Vamos a hacer un boceto en perspectiva caballera o en perspectiva militar. Partimos de un cubo, desplazamos un cuadrado, con lo cual ya tenemos el cubo en perspectiva militar. Vamos a hacer otro cubo, por ejemplo aquí. Entonces tenemos aquí, entonces la reducción sería proporcional, si esto es la mitad de esto, pues aquí también sería la mitad. Cogemos y entonces otra vez la mitad. Entonces tendremos romboides semejantes, este romboide es semejante a este. Estas líneas ya no se verían por detrás, sería un solo objeto, y por tanto no existiría ni esta ni esta. Entonces podemos incluso quitarlas. Y nos quedamos solo con la parte visible. Es este cuadrado. Bueno, vamos por último a hacer otra figura. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí. Otra forma. Pero esta vez vamos a hacer, por ejemplo, un hueco prismático, aquí. Entonces continuamos aquí esta línea. Y tenemos aquí otro cubo también. De manera que esta sería la continuación. Bueno, una vez que tenemos esto, pues pensamos en objeto que se refleja, que es reflectante. Y pensamos también en objeto que proyecta sombras. Con lo cual tendremos que conjugar ambas. Entonces si mantenemos que la sombra de este punto es este, aquí haremos también una paralela, luz solar. Entonces la sombra de esta línea será esta. Y la sombra de esta será esta. Entonces haremos lo mismo aquí con esto, en un triángulo proporcional. Haremos aquí esto. Y esta será la sombra. Aquí haremos lo mismo, un triángulo proporcional. Paralela. Y la sombra de esta línea será esta. Con lo cual ya podemos dar sombras a la figura. Entonces tendremos esto en sombra. Y esto en sombra. Todo esto en sombra. Y todo esto en sombra. Y aquí y ahí va. Todo esto en sombra. Bueno, tenemos un poco con el caroncillo para fundir un poco. Bueno, por último, vamos a dar mayor luz aquí, ya que infiere más ortogonalmente arriba. Entonces aquí en la tela le damos un tono medio, medio y medio. Con lo cual ya tendremos la pieza al completo. Y por último, vamos a hacer que sea también algo reflectante. Entonces remarcamos bien aquí esta sombra. Y marcamos bien las líneas del dibujo. Pues aquí tendríamos esto. Y la continuación. Esto también. Esta, la continuación. Bueno, pues esa sería la forma. Y ahora pensamos en la reflexión de esta forma que se proyecta aquí enfrente. Esta forma que se proyecta enfrente, entonces esto tendrá más sombra, ya que esto es zona de luz. La oscuridad que queda por detrás es la que se proyectará ahí. Pero esta es zona de luz y por tanto esto se proyecta ahí enfrente. Aquí marcamos la línea de separación de la pieza del objeto y la sombra que está por detrás del objeto, todo por ahí. Entonces diríamos, esto se proyecta aquí enfrente. Esto se proyecta aquí enfrente. Marcamos aquí la zona de intersección de los dos planos y esta de aquí. Esta sería la zona de sombra. Hacemos un fundido, ya que la parte más alejada aparece más oscura. Ponemos algo más de música. Bueno, lo mismo. Esto también proyectaremos la sombra. Daremos más oscuro aquí. Que se proyecta ahí enfrente. Marcaremos aquí bien la definición de esa separación. Línea separatriz de luz y sombra. Y aquí remarcamos el oscuro que se refleja aquí enfrente de la pieza. Y que llega hasta aquí. Aquí unificamos este oscuro. De manera que tenga un oscuro más homogéneo. Y aquí igual. Dejando ahí más oscuro aquí. Como decíamos, en esta zona. Y esto también. Aquí igual. Entonces esto se reflejará ahí enfrente. Con el triángulo ese también más oscuro. Y este oscuro se reflejará ahí enfrente. Sobre el claro ya no lo reflejamos. Pero sobre la base sí. También tiene algo de reflexión por ahí. Entonces saldrá ahí un rombo espacial. Aquí marcamos la línea. Dejamos zona de luz, como aquí. Y aquí también. Bueno, este plano como está todo en un tono medio. Menos oscuro que este, por supuesto. Según acabamos de ver. Pero este también será paralelo a este. Y llevará el mismo oscuro. Entonces estos llevarán el mismo oscuro. Y este refleja la luz esta. Entonces aquí, si hay algo de luz, se reflejará también por aquí. Vamos a dar aquí algo más de oscuridad. Y ahora esto se reflejaría también hacia abajo. Con esta línea reflejada hacia aquí. Tenemos este enfrente, este hacia abajo. El oscuro aquí más intenso. De donde sale. Y este sobre la luz ya no lo reflejamos. Pero bueno, lo dejamos así insinuado. Entonces daríamos un poco de más oscuridad por aquí. Como es zona de luz, no lo vamos a hacer. Bueno, pues dejamos esto reflejado ahí enfrente. Hasta el extremo, aquí. Y aquí en el entrante más oscuro. Oscuro hacia abajo. La continuación de esta línea. Que es el reflejo de esta línea. Y esto en oscuridad. Y esto también. Bueno, lo dejamos así, recordamos, esto también se reflejaría hacia abajo. Esto se reflejaría por ahí enfrente. Por lo menos hasta la zona de sombra que es esta. Que proyecta ahí zona de sombra. Y un poco ahí se verá ahí. Y el reflejo de esta sombra también. Y lo mismo está ahí enfrente. Y hacia abajo. Igual que esto también era la continuación. Como esto era también la continuación. Y el mayor oscuro aquí en estas caras laterales. Dejando más oscuro cerca de la sombra que proyecta sobre el suelo. Como aquí. Bueno, pues perspectiva militar. De un prisma considerando que es algo reflectante. Y por tanto también reflejaría un poco ahí el tono más oscuro de lejos. Con lo cual podríamos oscurecer de fuera hacia adentro un poco. O sea, hacer un degradado de afuera hacia adentro. Y aquí podríamos degradar también un poco más. Ya que esta era zona oscura. Igual que aquí, que también era zona más oscura todavía. Y aquí uniformizar las sombras. Unificar un poco. Hacer un degradado más homogéneo. Bueno, pues ya lo dejamos aquí. También por aquí. Y volar. Y por aquí también. Dejando más nítido ahí la zona de donde sale la sombra. Marcando aquí si queremos más el oscuro. Si queremos abolir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!